¿Cuál es su pensamiento como titular del Partido Intransigente y como uno de los partidos que integró el Frente Justicialista de Unidad Popular? Que lo integra. Que lo integra, que está todavía en vigencia. ¿Cuál es su opinión sobre la designación de los ministros y el resto de los funcionarios hechos por parte del doctor Menem? Bueno, en primer lugar quiero significar que la Argentina está atravesando una de las crisis más graves de toda su historia. La hiperinflación, recuérdese, fue la que trajo a Hitler en Alemania, por allá en el 23. Y aquí vamos a estar en este peligroso mes de junio, atravesando una etapa de profundización de lo económico-social en la Argentina extremadamente preocupante. Creo que este es el tema fundamental. En lo que respecta a la designación del gabinete, el poder ejecutivo ejercido por el electo Carlos Saúl Menem, tiene que ejecutar. Y es una facultad inexcusable y propia del que tiene el cargo votado por el pueblo para ejecutar, elegir a sus colaboradores. ¿Es decir que no hay objeciones de parte suya por las resoluciones? Esto es otra cosa distinta. Si tengo objeciones, tengo que expresarlas en su oportunidad y no en este momento, porque desde luego tendremos que conversar con Menem, pero sin influir desde luego y de ninguna manera en lo que pueda implicar una decisión presidencial. Por otra parte, siempre hemos sostenido que una situación de dependencia como la que vive la Argentina requiere la unidad de todo el pueblo. No podremos someternos como ocurrió cuando en febrero vino una orden de la Banca Internacional para terminar con el plan austral, mejor dicho, con el plan primavera. Y esta orden llegó el 6 de febrero, el 8 se reunieron en Olivos, cancelaron el plan primavera, feriado bancario al otro día lunes. Esto no puede ocurrir más. Gracias. 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 Gracias.